Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré la localización de todos los coleccionables que tendremos que encontrar en el capítulo 5 en Resident Evil 4 Remake. En el juego hay 180 coleccionables repartidos entre tesoros, castellanos mecánicos, peticiones del buhonero, armas, partes de armas y recetas, y tendremos que recogerlos todos para conseguir un total de 6 logros o trofeos. Hay que tener en cuenta que todos los coleccionables son perdibles. En el caso de los tesoros tendremos que recogerlos todos en una sola partida, pero el resto de coleccionables se mantienen de una partida a otra. ¡Suscríbete al canal! Ya vienen, detrás de mí. ¡Oh, Dios! ¿Qué le pasa a esta gente? ¡No dejéis que se escapen! ¡P echo! ¡P echo! ¡ives de... ¡Vuelve aquí! ¡No! Las armas son sinónimo de diversión. Por aquí. Vale. Necesito que abras desde el otro lado. Vale. Bien hecho. Quiero irme a casa. Quiero irme a casa. ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? Quiero irme a casa. Quiero irme a casa. Ahí va un regalo. Quiero irme a casa. Quiero irme a casa. Quiero irme a casa. ¡Gracias!